Música Música ¿Para qué seguir así? Haciéndonos tanto sufrir Y a lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Quiero ofrear a ti Esperanzas que no he de cumplir Sufro tan igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quién vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución Para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro destrozado el corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Música Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quién vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Llega el fin Lo nuestro terminó Y no queda solución Para volver Yo no te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quién vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución Para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón Por lo que te doy la razón